¿Qué será de mí con el alma? Sí, y bueno, pues en esta ocasión cantándonos con mucho cariño Freddy. Es un gusto. Para mí es un placer. Oscar, ¿qué expectativas tienes de la canción? Nada, bueno, que sea agradable para que puedan escucharlos, todos nuestros amigos que gustan de la música que realizamos en ambas partes, pues, ¿no? Tanto Freddy como mi persona. Espero que les guste este bonito tema que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes en este género, ¿no? ¿Tocamos algo? ¿Claro? Vamos. No sé quién será de mí ahora que te marchas. Con ese maldito hombre que me roba tu amor. No sé qué será de mí ahora que me dejas. Con ese supuesto amigo que se compra tu amor. ¿Qué será de mí con el alma muerta hecha trizas? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón. ¿Qué será de mí con el alma muerta hecha trizas? ¿Qué será de mí? Si me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón. No sé qué será de mí. Uuuh-o. ¡Suscríbete al canal!